Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este bloque de tecnología. Hoy vamos a hablar de dos cositas nuevas que están apareciendo en algunas de las redes sociales más famosas. Una es WhatsApp y la otra es Twitter. Pero atención, porque no nos incluye a todos. Pero está bueno empezar a pensar que puede llegar a Argentina o que puede llegar para todos los sistemas operativos. Empecemos por WhatsApp. Ahora, WhatsApp en Brasil, que es uno de los países con mayor conectividad de esta red social en el mundo, o por lo menos en América, ha decidido incorporar esta nueva opción que tiene que ver con el pago. Vas a poder comprar a través de WhatsApp. ¿Cómo? Sí. En la última actualización te va a aparecer, obviamente si sos residente de Brasil y si vivís ahí todavía no llega a Argentina y al resto de América. Esto es importante que aclaremos en este tema. Para Brasil y por lo menos por un mes o un mes y medio de periodo de prueba, vas a actualizar la aplicación. Te va a aparecer un botoncito con un signito dólar, que bueno, obviamente estará manejado de acuerdo a la moneda del país en el que estés. Vas a poder optar por aquellas empresas o aquellos servicios que puedas pagar a través de WhatsApp mediante un código previo. Poder utilizar un cifrado que tendrá que ver con tu número de tarjeta de crédito o de débito, de Visa o de Mastercard, que son las dos empresas que han logrado este convenio con el gigante de Facebook, que es WhatsApp. ¿Cuál es la idea de esto? Desterrar de algunos países, desterrar en términos tecnológicos, por supuesto, estas opciones como las que tenemos nosotros a través del botón de mercado pago o mercado pago como una opción o de las billeteras virtuales que han ido apareciendo. WhatsApp quiere ese negocio, quiere entrar en ese ritmo e imagínate tener en una sola aplicación la posibilidad de video, la posibilidad de multiconferencia, la posibilidad de mensajes de voz ilimitados, la posibilidad de llamar, porque eso también ha incorporado WhatsApp. Obviamente, las llamadas y las videollamadas a través de este sistema, de esta aplicación. Además de eso, vas a poder comprar directamente desde la aplicación. Ya no vas a tener la interacción con el comerciante o la comerciante, te pasará un link de mercado pago y tendrás que hacer todo el resto de la operación en otro link. Sino que lo vas a poder hacer solo a través de WhatsApp. Bueno, esto por ahora está solamente probándose en Brasil, de este lado. ¿Ok? Esto va a llevar un mes, un mes y medio, tal vez un poquito menos de tiempo. Verán cómo reacciona la gente, verán cómo reacciona el mercado, verán cómo surgen las ofertas y si esto aumenta. De modo que, si es positivo, podremos empezar a interpretar que en Argentina llegará en pocos meses. Si esto es negativo, se seguirá mejorando y siempre va a hacer Brasil el mercado a probar. Punto aparte, nos metemos en Twitter. Otra de las grandes aplicaciones es la más descargada en Argentina y una de las más consumidas también. Va a aplicar para el sistema iOS o el sistema operativo de iPhone, para ser un poquito menos exagerado, la opción de mensajes de voz. Vos decís, bueno, ¿podrás mandar en un chat privado un mensaje de voz? No. Vas a poder compartir publicaciones, además de los caracteres que tiene Twitter ya preestablecidos, mensajes de voz pequeños. Es decir, que le aparecerá a otro usuario o a otra usuaria un ícono con el botón play, en donde vos vas a poder expresar por un lazo de tiempo, un lapsus o un plazo de tiempo determinado, un mensaje de voz. En vez de escribir un tweet de 140 o 280 caracteres, lo que vas a hacer es grabar un mensaje de voz. Obviamente en un tiempo resumido, porque Twitter es eso, es la inmediatez, lo cortito al pie. Bien, hasta ahora solo para el sistema iPhone, porque se ha probado en esta plataforma, luego verán cómo resulta y si lo pueden agregar o no en el sistema operativo Android. Por supuesto que esto va a volver un poquito más pesada la aplicación de Twitter y por ahí aquellos que usan las versiones beta de las aplicaciones se van a quejar un poco, porque es una herramienta que a alguien le puede servir, pero que si tenés una versión un poquito más vieja no va a estar tan viola. Así que hay que esperar un poco más. Por lo pronto a aquellos y aquellas que tengan iPhone, que tengan el sistema operativo, busquen la actualización de Twitter y nos cuentan de qué se trata esto de poder decir lo que escribimos en las redes sociales. Es lo nuevo, es lo que está llegando en las plataformas y en las aplicaciones y nosotros te lo estamos contando acá en Toma Nota. Entonces, hacemos un pequeño repaso. WhatsApp y esta incursión en el pago a través de la aplicación, por ahora solo aprueba en Brasil. Y en Twitter, solamente por ahora, para el sistema operativo de iPhone, la posibilidad de descargarse esta actualización y de grabar mensajes de voz en vez de escribir o redactar un tuit. Lo que puede llegar a pasar en Argentina es, la verdad, escalofriante con eso. Porque además Twitter tiene ese dinamismo, ¿no? Es una red social que es muy cortito y al pie y que te permite a vos responder rápido. Bueno, en fin, veremos cómo resulta esto, veremos cómo las tecnologías se van llevando en nuestro país con estos avances. Nos encontramos en el próximo programa de Toma Nota con más novedades en el mundo tecnológico. Que tengan buena vida.